FITO GRAN ODER Realizado por Multiaxens Buenos días máster, al video que les prometí hacer el día de ayer y es, por fin digamos a la quinta singularidad de América, Fluribus 1, una orden que hemos estado esperando mucho ya sea para reclamar cuarzo de historia o tal vez para adquirir a los nuevos cerovans que se presentan esta vez, como Kukulein Alter o Nightingale Berserker. Bueno, como ya saben muchos de ustedes, la orden se anunció hace unos días que daría inicio este 15 de marzo para los servidores de América, pero antes de eso habrá una especie de pre-campaña para celebrar la llegada de Fluribus 1, así que empecemos por eso. Parte 1 de la pre-campaña Lo primero que hay que saber es que nos regalarán cuarzos por la llegada de Fluribus 1, según la cantidad de likes o compartir que reciba este post de Facebook de la página oficial del juego, el conteo de estos likes y compartir se distribuyen así, haciendo un total de 10 cuarzos, más los 3 cuarzos que se recibirán por el mantenimiento de ese día, así que para el 15 de marzo estaremos recibiendo 13 cuarzos por su llegada, se me olvidaba de decirles esto también, hasta el día de hoy tenemos cerca de 23 mil likes en este post de Facebook, así que fácilmente cumpliremos la meta para ese día. Parte 2 de la pre-campaña Tendremos un nuevo sumo de cuarzos desde este jueves hasta el 15 de marzo, cada dos días rotará el sumo con rate up de los serva, por ejemplo, el día jueves tendremos a los personajes de Kuyuki, el día viernes los personajes de New Orleans, el sábado los personajes de September, el domingo y lunes los personajes de Oceanos, y finalmente el martes y el miércoles los personajes de Londres, sin duda todo esto es un gran baiteo para distraernos por la llegada de Furibus Unum, todos estos personajes son del sumo de historia, así que obtenerlos si pueden conseguirlo en cualquier momento del año, no son limitados, además siempre aparecen en que uno u otro van a ver. Parte 3 de la pre-campaña Parte 4 de la pre-campaña Para los que no lo saben, el día 14 de marzo en horas de la noche, un poco antes de que llegue la nueva orden de Furibus Unum, se lanzará un directo en plataforma Twitch con el nombre de Aniplex USA, de los mismos representantes o creadores del juego de Gran Order. Cabe resaltar que en estos directos siempre traen nuevas sorpresas para la llegada de una nueva orden, lo cual es muy probable que nos otorguen 3 o más cuarzos por el directo en Twitch de Fate Grand Order en Estados Unidos. Entonces, con estos cuarzos, más los cuarzos de la campaña, estaremos recibiendo un total de 15 cuarzos gratis para el día 15 de marzo. Curioso, ¿no? Que coinciden en el mismo número. Primera parte de la llegada de Pluribus Unum. Ahora sí, es momento de hablar de esta quinta singularidad. Según el recuento que hice de los cuarzos que encontraremos, aquí podemos hallar un total de 21 cuarzos en el modo de historia y 14 cuarzos en el Free Quest, obteniendo una ganancia de 35 cuarzos. Cerca de un multisumo que nos ofrece al completar dicha orden. Pero sé muy bien que ustedes se guardarán todos estos cuarzos para una mayor inversión. Segunda parte de la llegada de Pluribus Unum. Algo más de esta orden es que nos toparemos con nuevos materiales para la ascensión de nuevos cervas, como los cuarzos dorados, las gemas de sangre con forma de gota, los recipientes oscuros y las raíces de una fruta o verdura al parecer. Créanme que en ahora y adelante serán los más difíciles ítems de conseguir para sus cervas. La tercera parte de la llegada de Pluribus Unum. También tendremos una renovación en la tienda de Da Vinci con una nueva Craft Set igualmente valiosa que la Mona Lisa. A diferencia de ella, esta Craft Set de entrenamiento de Mashu, llamado el entrenamiento personal, le otorga al Master por ganar cada juez que realice una ganancia de extra de 2% adicional en la experiencia de nivel de Master. Y si esta carta tuviera Limit Brain, acumularía un 10% en la experiencia ganada. El valor de cada carta en la tienda de Da Vinci del entrenamiento personal cuesta 1000 maná Prisma, cada una. Me parece que tendremos un plazo de 3 meses como máximo para conseguirlas todas. En conclusión, vale la pena pensarla en obtenerlas para aquellos que están interesados en subir de nivel rápidamente. ¿Qué beneficio tendremos si hacemos Limit Break a esta carta y la usaríamos diariamente? Pues subiríamos de nivel y ampliaríamos el coste de nuestro equipo, además de poder agregar un mayor número de amigos en nuestra list de amigos. La cuarta parte de la llegada de Pluribus 1. Según recuerda Master, aquellos que jugaron en esta fecha de Big Grand Order en la versión japonesa, se estableció un tutorial para los nuevos jugadores que recién empezarían el juego, con la orden de América de Pluribus 1. Los nuevos jugadores tendrían la oportunidad de tener un Servan de 4 estrellas garantizado en el primer Multisummon que hagan en el Summon Historia. Pero solo aquellos Servan de 4 estrellas que ven aquí. Como saben, esto ya se aplicó en el primer día del lanzamiento de la versión americana del juego. No se sabe si lo volverán a poner, pues sería grandioso que todos tengan en mano su primer Servan dorado. Ojo, este Summon y tutorial es para los nuevos jugadores que empezarían el 15 de Marzo. Sin embargo, el juego no se olvidó de aquellos jugadores que ya tenían un buen tiempo dentro de Big Grand Order, desde su primer día de lanzamiento. Y es que por la renovación de este tutorial, les obsequió a estos jugadores 10 cuartos gratuitos a todos. Aquellos que jugaron antes de que apareciera la orden de América. Esperemos que esto se aplique de nuevo y podamos recibir unos cuantos cuartos más. Y pues creo que ya serían supuestamente unos 25 cuartos para ese día. La quinta parte de la llegada de Puribus 1. Muy bien Master, es hora de hablar del orden de los Summon que habrá en esta singularidad. Empecemos por el primero. Si mal no recuerdo, en la versión japonesa hicieron un directo por la pre-campaña de esta orden. Tal y cual como sucederá este 14 de este mes. En este mismo directo anunciaron el Summon de la llegada de Karna y Akuna agregados al modo historia. Dejando de ser Servans limitados. Realmente espero que suceda así, ya que este tema había quedado totalmente pendiente. Ellos tendrán una orden de salida con Rate Up por días. Este banner tendría una duración de una semana exactamente. Del 15 de marzo al 22 de marzo. Cabe aclarar que la aparición de su primer banner podría sí o no estar en esta versión. Ya que su aparición en la versión japonesa sucedió como una especie de pre-campaña. Y puesto que aquí ya lanzaron otro Summon en su lugar. Así que no se sabe realmente si lo pondrán primero o lo mezclarán con otro Summon. Que estaría por venir. Pero de ser cierto estaría entre el 15 de marzo y el 22 de marzo. La sexta parte de la llegada de Pluribus Unum. Bien Master, ahora les presento el Summon de esta orden. Que es el más probable que aparezca primero. Ya que el Summon de Karna lo han reemplazado por otro. Y no sabemos si Karna tendría Rate Up aquí. Este es el Summon de Nightingale y sus acompañantes. Ellos traerían nuevas Craftsets que no son limitadas. Y pues son bastante interesantes de tener en batalla. Personalmente la que más me gustaría tener es la Carta del Rey. El Ideal del Santo Rey. Su efecto es de maximizar el HP de todo su equipo fuera de sus límites. Sería interesante llevarlo en un equipo tipo Berserker. Algo así. En cuanto a las demás cartas no me interesan por nada. Ya que las he visto con frecuencia. Que suelen salir una y otra vez en otro Summon. En conclusión. Este banner lo pasaré por alto. Ya que la invocación de Elena. Aparecería nuevamente en el evento de Fate Kylia Prisma. Ella es la única que me interesaría aquí. Y también Nightingale. Pero por esta vez no voy a luchar por ella. Ya que es probable que me toque en el Summon de Paga. Otra conclusión es que para mí es el Summon con más Servant. Con Red Up aquí. Para los que descopían de su mala suerte o recién empieza. Pero sé muy bien que no me escucharían. Ya que están decididos por ir por Jyn Alter. O tal vez Iskandar. O tal vez Ilya Caster en su evento. La séptima parte de la llegada de Pluribus 1. Aquí les muestro los dos banners de esta singularidad. Que salieron después del evento de Jyn Alter y de Fate Axel Zero. Estos dos Summon no están agarrados ni sujetos a ninguna celebración. Por lo que es probable que después del Summon de Nightingale Berserker. Lleguen estos gustos a partir del 22 al 29 de marzo supuestamente. O quizás alargarían más la fecha. ¿Por qué los pongo aquí Master? Si mal no recuerdo. En la orden de Oqueanos. El juego llevó a cabo el Summon de Oqueanos 1 y Oqueanos 2. En el Summon. Y pues esta singularidad tiene cuatro Summon distintos de invocación. El primero el de Karna. El segundo el de Nightingale Berserker. El tercero el Berserker Kukulei. Y el cuarto el de Meb Rider. Por lo que en conclusión. La llegada de Da Vinci y Jyn Alter. Se retrasarían unas dos semanas o una semana como mucho. Pues al parecer Jyn Alter estaría a principios de abril. Y no antes. Finalmente mi recomendación sería hacer Summon en el banner de Nightingale. Para aquellos que desean que eso servan. Por mi caso no haré ninguna invocación. Ya que daré oportunidad a que ellos servan. Para que me salgan en el gacha de pago. Que estaría en el aniversario del juego. Finalmente Master. Hay algo pendiente en el juego. Que se han salteado. Y se han olvidado de dar a los jugadores de Fate Grand Order. Y es el evento de colaboración conmemorativo. Con Fate Extra y Fate Stay Night Heaven's Fields. Era un evento pequeño. De dos batallas únicamente. Dándonos dos grafescenes diferentes. El de la película de Heaven's Fields. Y otro del anime de Fate Extra Last Encourer. Pues pienso que si la orden de Pluribus 1 se salteó este evento. Entonces esta conmemoración con Fate Extra. Y Heaven's Fields. Llegaría a fin de mes. Interponiéndose la llegada de Jean Alter. Yo de corazón espero que retracen su llegada. Porque aún quiero reunir más cuarzos. Para la llegada de el Broskandar. A fines o a mediados de abril. Bueno Master. Esto ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado toda la información que les he traído. Para la nueva orden de Pluribus 1. No se olviden de darle like al video si les ha gustado. Compártelo y suscríbanse para más contenido de Fate Grand Order. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Casi se me olvidaba Master. He creado un perfil de Twitter. Búsqueme como arroba multiaxeles. Para que podamos interactuar de una forma más directa. Estaré publicando mis avances del juego. También podríamos tener conversaciones sobre misterios y preguntas del juego. ¿Por qué lo creo en Twitter y no en Facebook? El motivo es que desde aquí podré compartir fácilmente el contenido de la versión japonesa. Así como los anuncios y las noticias que dan en la página oficial de la versión japonesa. Pregunta del video Master. ¿Cuál de todos los protagonistas del mundo Fate les agrada más? Quizás sea SIG de Fate Apocrypha. Shiro Emiya de Fate Stay Night. Emiya Kiritsugu de Fate Zero. O Hakuno de Fate Extra Last Encore. El mío sería SIG de Apocrypha. Ya que me agrada bastante su valor de salvar al mundo al final de la serie.